Cuenta el de la isla en varias entrevistas que había cosas que no le gustaban de sus aficionados Cuenta que se le acercaban gitanitas con los niños pequeños con algún problema Para que Camarón los tocara y los curara Y según decía él, yo eso no puedo hacerlo Su humildad hacía que no le gustara la situación Aunque la afición lo endiosara No me gusta, es una cosa que no me gusta Entiendo que sea yo la última esperanza, pero no puedo hacer eso